Ya voy a abrir la olla de presión para ver cómo quedó el bizcocho. Aquí pueden verlo, el bizcocho de zanahoria y zanahoria y auyama. Está caliente, zanahoria y auyama. Está súper caliente. Acá está. Ahora esperar que se enfríe para partirlo y vean cómo quedó. Pueden ver, está chévere, no tengo ni que tratarlo. Tengo un cuchillo de mesa. Aquí pueden verlo, no entran y el cuchillo sale seco. Ahora dejar que enfríe y luego partirlo. Acá tengo ahora un pudín de pan. Y lo voy a hacer. Este se compone de cuatro panes. Cuatro panes. Aquí lo mojé con leche, más o menos una o dos tazas de leche. Ustedes van viendo la textura, que no quede ni muy mojado ni muy seco, como pueden ver. Ahora le voy a ir añadiendo los ingredientes. Aquí tengo media taza de azúcar morena. Pueden verla. Media taza de azúcar morena. Media cucharadita de canela molida. Media cucharadita de nuez moscada molida también. Media cucharadita de jengibre. Una cucharada de vainilla. Y un cuarto taza de pasas. Ahora voy a unir todo esto al pan mojado. Miren la textura que tiene. Y si desean, lo pueden poner de nuevo para que pegue más. Pero en lo regular no tengo que ponerle. Aquí le comienzo a poner los ingredientes. Y por este lado tengo un cuarto taza de mantequilla derretida. El cual le voy a añadir a la mezcla. La mantequilla derretida. No se debe poner mucho ya que el pan de por si tiene grasa. Pero quise añadirle un cuarto taza de mantequilla derretida. Y uno de los ingredientes. Y luego le sigo añadiendo todos los otros. Lo pongo en un molde engrasado. Y aquí le voy a unir. El mantequilla con la canela. Y sigo añadiendo la nuez moscada. El azúcar. El azúcar. El azúcar. El jengibre. Y sigo añadiendo la mezcla. Que esté todo unido. Y por último le echo las pasas. Dejo que esté todo bien unido. Sigo con la vainilla. Aquí. Lo echo ponchojitos. Luego de esto mezcla. Vean como va quedando la desmojada. La masa del pan. Y por último ahora. Hecho las pasas. Mezclo y pongo en molde en engrasado. Y sigo. En vez del horno. Lo voy a poner. En la olla de presión. A buscar el molde. Aquí está el molde. Lo voy a engrasar. Y a enharinar. El mes cortegro. El visitabolarme de Salоб Grandes. Tu vas al regenerar. Yo voy a poner las perfetas. ¡Gracias!